Carla Cortijo El cumpleaños de Carla Nació el 21 de julio de 1987 en San Juan, Puerto Rico. Ella es conocida por... Carla Cortijo es conocida por jugar el balcón sexto en los equipos de balcón sexto diferentes, tales como los Longhorns de Texas. La infancia de Cortijo Académicamente, Carla ganó primos múltiples que influyeron en su deseo de aprender. También, su deseo de entender el juego del balcón sexto influyó en su crecimiento así. Su influencia en el mundo Que inspira a la gente para lograr lo que quiere en la vida. Su carrera académica y el balcón sexto les ha ganado numerosos primos entre ellos. El Big 12 All-Freshman Team y el Big 12 All-Academic First Team. Por Cortijo es único. Tuve numerosos primos durante su carrera en el balcón sexto. Ella es que es buena jugando el balcón sexto. Ella es muy buena a seguir para los jugadores más jóvenes del juego. La razón por la que llegó para el partido. Juego al balcón sexto. Era interesante conocer a alguien que lo ha hecho mucho en el deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!